¿Por qué corre tanto? ¿Quieres hacer una película, Alicia? Le da, le da vuelta y vuelta y vuelta, le da a las plantas. Alicia, ¿quiere presentar al perro? ¿Eh? ¿Es donde vive? Sí, no, aquí, ahí. Alicia, pare, diga de qué se trata. ¿Qué que lleva ahí? ¿Esto qué es? ¿Esto? ¿Para, para internet? ¡No me dice usted!